Bien, como te había dicho anteriormente, habían figuras que no se conseguían aquí en mi país y hubo que traerlas. Y llegaron. Vamos a comenzar con la segunda parte del unboxing Caballeros del Zodíaco Anime Héroes. Te invito a que lo disfrutes. ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos directamente desde el santuario, desde las 12 casas a ellas, a las tres figuras de acción de este segundo unboxing. Vamos a entrar en detalle, no vamos a especificar sobre la historia, no estamos para eso, sí para observar las figuras de acción de anime héroes de Bandai. Vamos a comenzar con el Caballero Mu de Aries, la primera de las 12 casas. Observen los grabados que tiene la armadura. Es imponente, imponente en esta edición, en esta segunda edición, porque, como sabrán, se editaron dos tandas de figuras de acción de anime héroes Science Aisha. La primera tanda son las que están en el video anterior. Te voy a dejar por aquí arriba la tarjetita para que vayas a ver la primera parte. Observen el detalle del cabello. Tiene hasta la colita, como le llamamos aquí en mi país. No sé cómo le dirán por ahí el sujetador del cabello. Es exactamente igual a la serie anime. Igual también cabe destacar, tiene una gran similitud. Están viendo ahí las articulaciones de rodilla, también de tobillo, hasta de cintura y cadera. También las muñecas. Y como las figuras anteriores, tiene la variante de repuesto de manos y repuesto de puño para que tú puedas cambiarlo y posarlas como más te guste. Te decía, tiene una gran similitud la figura al anime editado, a la versión nueva por Netflix. Es muy parecido. Aquí estamos viendo los detalles. Tiene movimiento el cabello. Es impresionante. Y tiene, bueno, los cuernos son espectaculares de el carnero, como le llaman en algunos lugares, al símbolo de Aries. Acá también notamos que tiene la malla verde debajo del grabado de las protecciones de la armadura. Debajo tiene sus mallas verdes. El color del cabello es exactamente igual al anime. Sí, los rostros son genéricos. Es algo que ya lo habíamos hablado en el video anterior. Son muy similares todos. La variante viene en el corte de cabello y en los colores. Vamos a posarla por acá. Vamos a seguir con el caballero más cercano a Dios, según dice el manga y el anime. Estamos hablando de Shaka de Virgo. Esta armadura me gusta demasiado. La figura está muy similar, demasiado similar al anime. Impresionante. Evidentemente lo tengo en pose rezando porque es una pose clásica de Shaka de Virgo. Vamos a observar lo mismo. Detalles del grabado. El grabado en la armadura de oro. Impresionante. Y el cabello. El cabello es sumamente rígido. El color es bueno. Se asemeja. Las mallas que tiene en ese color lila amarronado también se asemejan. Acá vemos la faja, el cinturón, las articulaciones, por supuesto, rodilla, tobillos, muñeca, codera, todo. Todo tiene su articulación. En ese sentido y la parte de los hombros es impresionante la similitud que tiene con el anime. En lo personal es una figura que a mí me gusta demasiado. Vamos a a ver algún detalle más, pero en este caso nos vamos con, no sé si llamarlo antagonista, los primeros capítulos quizás el duelo estuvo presente con el caballero de Pegaso pero estamos hablando de Icky de Fénix. Caballero de Fénix. Acá estamos viendo la armadura B2. Es igual que lo que pasó con Pegaso en el primer video. No es la B1, no es la que tiene casco y es un poco más blanca. Esta es la B2 la que nace esta armadura luego de la batalla de las 12 casas. Es un poquito más grisácea, más lila y tiene unos vivos en azul y algún detalle en rojo. También aquí vemos en la vincha, la vincha clásica del Fénix no como live action con ese casco de de lucha medieval que le pusieron pero bueno, no estamos para hablar de la peli eso lo dejaremos para más adelante. Estamos viendo aquí la vincha estamos viendo el cinturón los detalles el Fénix como lo mostraba recién la parte de atrás ahí vemos las coderas abiertas y la codera cerrada y como te decía la parte de atrás tiene las tres colas del Fénix que facilita mucho también para poder posarlo tiene como piernitas detrás y le da una mayor estabilidad a la hora de acomodar la figura en la pose que tú quieras. Lo mismo también tiene repuesto de puño tiene repuesto de mano y esto es a nivel de figuras ahora vamos a un detalle importante lo anunciamos el video anterior esto va posado en el diorama si señores lo que están viendo en pantalla es lo que se denomina como diorama bueno evidentemente está hecho por este humilde servidor es algo que me gusta está hecho con un poco de espuma de poliuretano espuma plus también mucha goma no sé cómo le llaman en todos los lugares la cola vinílica para poder pegar tiene todos esos detalles de bloques que ustedes ven está hecho con soldador de estaño sobre la espuma de poliuretano no recomiendo que todo el mundo lo haga hay que utilizar este mascarilla porque suelta como no sé como un humo bastante intenso acá están viendo el detalle de la columna quebrada lo que tiene para hacer la rotura es espuma de poliuretano triturada y quemada con el soldador de estaño lo mismo los golpes que tiene el muro están hechos de la misma manera evidentemente está primero trazado con un dry pen un silvapen y luego encima trabajado con el soldador de estaño lo mismo las roturas que se ven como las paredes destruidas deterioradas está todo hecho de esa manera esta es la segunda parte de la columna quebrada del templo y bueno y ahí le estamos poniendo una ubicación simplemente a modo de de cerrar de ir cerrando el video pero ahora para el final si les vamos a agregar varias figuras ahí salen figuras del primer unboxing está el caballero de pedazo bueno hay una escalera rota por ahí alguna muralla derribada columna partida y lo que tiene en el medio es una especie de ¿cómo podemos llamarle? de fugata llamémoslo así bastante tradicional si se quiere bueno ahí está el detalle evidentemente los unboxing no tiene nada que ver con el diorama pero de una u otra manera están involucrados por esta razón es que las figuras no están en sus cajas posan en exhibición y ahora pasaré a mostrar un poco para ir cerrando este video donde es que la estamos exhibiendo dentro de mi humilde estudio para que bueno poder en algún momento cuando se abran cámaras que se puede utilizar también como escenografía en los fondos evidentemente este es el segundo video unboxing del canal por supuesto vinculado a los caballeros del zodíaco anime héroes bandai esta es la segunda tanda y última por el momento no han sacado más ediciones ya para el próximo unboxing nos vamos te voy a adelantar algo se viene la caja de pandora porque nos vamos a DC solo eso así que si te gustó el contenido no olvides seguirnos en redes sociales las tenés aquí debajo en la descripción de cada uno de los videos regalame un like compartilo y nos estamos viendo en un próximo unboxing soy Damián nos vemos en la próxima chao chau 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 chau